Ayer se acercó un grupo de prestadores turísticos en el cual vinieron a manifestar ante ya lo que es de público conocimiento, esto de estar cerrado desde el mes de mediados de marzo, y en la cual están pidiendo la apertura, que se empiece a generar esta apertura, entendiendo que ellos dependen del turismo y de lo que se genera a partir del turismo, que es un poco lo que nosotros también veníamos reclamando, que se viene reclamando desde la Secretaría de Turismo del municipio, y en los cuales también habían planteos, y hay planteos por parte de prestadores en relación a la apertura, yo también manifesté que nosotros hemos hecho nuestras presentaciones, pero hay cuestiones que escapan al gobierno municipal y que son resorte y resolución de provincia. En la medida de Trevely, ¿qué es lo que el municipio puede hacer o está haciendo por estos sectores? Nosotros estamos gestionando ante el Ministerio de Turismo, antes se hemos mandado al Ministerio de Salud, y en su momento cuando yo estuve reunido en Rawson la última vez que estuve con el gobernador, también salió esta, que ayer también le decía lo mismo a los prestadores, cuando estuve reunido con el gobernador, bueno, estábamos pidiendo en ese momento la apertura comarcal en principio, y con todo lo que tiene que ver que se vaya después extendiendo al resto de la provincia. Bueno, esto es algo que no depende del municipio, más allá que por ahí el Ministro de Turismo salga en algún medio y diga que es injerencia de la parte de salud, son todos, me parece, es el gobierno en sí y el que tiene que tomar la decisión en la cabeza del gobernador, y seguramente las responsabilidades son compartidas. El día miércoles en principio iba a haber una reunión en el cual con todas las entidades de turismo de la provincia, con el Ministro de Turismo y creo que va a estar también el Ministro de Salud, y en el cual seguramente se van a hacer los planteos correspondientes con provincia. Esto yo ayer a la tarde, después de una comunicación, sé que se cambió la fecha para el día jueves a la tarde esta reunión. Bueno, nosotros igualmente mañana a la mañana seguramente ahí vamos a estar invitando a la gente del sector de turismo, a la gente de gastronómicos y a la Cámara de Comercio, a una reunión con el representante que hay a nivel cordillera, que es el señor Diego La Pena, que va a participar de esta reunión, y en la cual nosotros mañana vamos a dar nuestra postura ante esta situación para que en este caso el señor La Pena la transmita en la reunión, en esta reunión de Zoom que van a tener el jueves por la tarde. ¡Gracias!